El día de hoy es un día importante para los ubriqueños y ubriqueñas porque todo lo que sea la ampliación de servicios, la mejora de la prestación de los mismos es una mejora que al final redunda el día a día en la vida de todos ellos. Creo que esto es el inicio y la continuación de un gran proyecto empresarial que son importantes de por sí porque normalmente nos fijamos en esas importantes cifras de creación de empleo que la creáis y no es poca y nos fijamos en todo lo que expone a ubrique también a la alza y a la cabecera de la comarca en servicios como este, en esta fantástica clínica médica pero también creo que hoy después de escuchar todas las intervenciones estoy convencida que los éxitos empresariales los mejores son aquellos que tienen además un lazo familiar, un equipo humano que al final hacen suyo el propio proyecto y ahí es donde la implicación de todos y cada uno de los profesionales que cuentan en la clínica Juanma, Eus, todos ellos os van a garantizar también que los ubriqueños quieran venir aquí para hacer, como también decía ella, para poder mejorar su enfermedad y para ser tratado de incondiciones. Quiero agradecer a la persona que me enseñó y luchó por este centro durante muchos años César Romero y por supuesto un especial recuerdo a mi gran amigo Antonio Márquez llamado Toné, quien formó parte de nuestro equipo y ahora seguro que desde el cielo nos ayudará en este proyecto que tanto amo Por último, mi agradecimiento al pueblo de Ubrique por la confianza que siempre ha tenido en nuestro centro y que espero que siga entendiéndolo Pondremos dedicación, esfuerzo y sobre todo mucho corazón en todo lo que hagamos Aspiramos a lo mejor, dando lo mejor de nosotros Daremos el servicio que merece nuestro pueblo Muchas gracias y por favor, sentirse como un caza Gracias por ver el video Gracias por ver el video